Hola, ¿cómo están? Estamos haciendo un taller de juego para mamás y quiero que lo vean de algunos colegios de aquí de Monterrey. Vean por acá, hoy vengo con mi camiseta de Familia Unida y quiero que vean lo que está pasando aquí. A estas dos mujeres las hicieron momias. Gracias. Gracias.